El desplazamiento del cielo, el frío de la herida, hacia el río de los misterios. Desesperado, hacia el río de la vida abierta, el río de la vida y el amor. En sus ojos, abro la sienta, no puede hacerse, Dios lo ha hecho para vivir, y intenta que no por qué. Al recibir, en este pecado, y si todo lo he soñado, No me hagas la granita Será bien que te cuida Que me hagas la ayuda A la niña, con la niña Que me hagas la granita Que la gente se moría En el vacío de los misterios Por eso todo sufriste en que te amane, no te vienes a ti No se ha hecho dejar a caer, y no te vas a perder No hay que vivir, no es el pecado, y si tú lo has soñado No hay que vivir, no es el pecado, y si tú lo has soñado No hay que vivir, no eres el pecado, y si tú lo has soñado ¡Gracias! ¡Gracias!